Hola, bienvenido a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te has dado cuenta que, ya sea o bien al actualizar Windows, porque hayas tocado algo que no debía en la configuración, te has dado cuenta de que al empezar a escribir, justo arriba de donde vas escribiendo, aparece como un teclado predictivo, algo que sueles ver en, por ejemplo, aplicaciones móviles como SwiftKey. Bien, esto en un teclado físico del ordenador no tiene sentido, quizás en un teclado táctil sí. A continuación te voy a demostrar cómo se desactiva fácil y rápido. Para ello, en la descripción de este vídeo dejaré un enlace hacia mi página web por si no sabes muy bien cómo se hace. Aquí está recogido los pasos necesarios. Bueno, es muy sencillo. Ya verás cómo se soluciona en cuestión de segundos. Para empezar, tenemos que usar un atajo rápido de teclado, que básicamente es la combinación de dos teclas. La tecla Windows más la tecla I. Y veremos cómo se abre la configuración de Windows. Bueno, ahora tendremos que entrar en la configuración del teclado, la cual está en dispositivo. Entramos en dispositivo y aquí veremos el apartado de escritura. Entramos en escritura y aquí donde dice mostrar sugerencias de texto mientras escribo en el teclado de software. Si tenéis este problema con el teclado predictivo, esto deberá estar activado. ¿Vale? Entonces, si os pasa como me ha pasado a mí, que he actualizado Windows y a medida que escribía aquí en el blog de Tutowin me daba cuenta que me iban saliendo justo arriba palabras, pues esto es muy molesto. Me di cuenta que al entrar aquí en este apartado, esta pestaña estaba activada. ¿Vale? Pues es tan sencillo como desactivarla. Ya está, la desactiva e instantáneamente ya podrás escribir normalmente. Este tipo de teclado, como ya he dicho, es muy útil en teclados táctiles porque, tal y como sabéis, Windows 10 se puede usar, por ejemplo, un tablet. Por lo cual, este teclado, pues sí, la verdad que puede ser bastante útil. Pero lo que es un teclado físico, no. Y la verdad es que molesta. Y nada, es que no tiene más este tutorial. Así podríamos quitar las sugerencias de escritura mientras se escribe. Y nada, espero que os suscribáis a TutowinDA y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!